¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Había mucha expectativa, porque claro, ahora lo que hay que hacer es expectación, expectación. Hagan, creen expectativa, que hagan atractores, te dicen. ¿Qué mierda es todo eso, atractores? Es más o menos lo que se conocía como llamar la atención. Cuando entraba alguien decía, hola, hola, llegó Mona en la fiesta, hay que hacerlo en las redes sociales. Ojo que voy a decir algo, ojo que voy a hablar, voy a entrevistar a tal, para que aquel que está más o menos atento a las redes sociales diga, che, acá va a pasar algo. Y en realidad, temo decepcionarnos, no va a pasar absolutamente nada. Es un domingo más, es un marambio, es la hora del vermouth, la hora en la que chamullamos y nos preguntamos, ¿para qué estamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Bueno, en principio, el valor de la política. La política demonizada, no, hablan mucho de política, no. La verdad que fui a ver el show, me gusta, pero es muy politizado, estás muy politizado. ¿Se acuerdan de Mirta Negra cuando dije, estás muy politizada? Le dijo, muy tan politizada, tan politizada. Lo analizamos en base a la respuesta de Cecilia Rossetto, que obviamente es una mina absolutamente lúcida, que no le costó nada devolverle esa barbaridad que le decía Mirta Negra. Pero en realidad, entre nosotros, lo que está sucediendo es que esa demonización nos costó muy caro. Fue carísimo, fue, pero créanme, carísimo. Bueno, quizás una de las cosas más hermosas que tenía la política era la vocación de servicio, era esto de, cambiemos como está la cuestión. Era un planteo muy simple. No puedo voltear una pared que me está oprimiendo, voy, me junto con otro, tampoco podemos voltear la pared, me junto con otro, con otro, con otro, hasta que, un montón, podemos voltear esa pared, el dique de contención de aquello que no nos permite vivir, respirar, respirar en el sentido humano, con todo lo que significa la respiración. Tener el acceso a la cultura, tener el acceso a poder ver espectáculos deportivos, a practicar un deporte. Lo que se conoce como la formación de un ser humano integral. Este que empezó, en algún momento, a demonizarse como el hecho político. La política era ese lugar, no te metas en política porque vas a salir dañado. En la política todo es sucio, todo es una mierda, no vale la pena. Se referían a la política televisiva, se referían a la política de, como dicen ahora los chicos, el mainstream de la política. Habrá uno, habrá un lugar donde haya otra política que no sea esta, que sale por la televisión, que nos entra todos los días, donde pones un canal y vivís en Zambia, pones en otro canal y estás a punto de ser Alemania. Habrá otra política. ¿Hay gente que se está ocupando? Sí. ¿Saben por qué? Porque si no, no tendríamos países. Si no hubiera gente que se está ocupando. Y vos me dirás, Max, cada vez son menos. Sí, claro, cada vez son menos, cada vez es la grande de la crisis, cada vez tenemos menos países. ¿Cómo menos países? No, los países son los mismos, quédese tranquilo, 196 según uno, 203 si uno mira algunos países no reconocidos. Los países son los mismos, lo que cambia es quién maneja esos países. ¿Son los habitantes de esos países los que manejan los países? ¿Somos nosotros los que definimos lo que queremos ser, en definitiva, los que estamos decidiendo? Mire, cuando usted pensaba distinto al poder, al poder real, al poder que se imponía, en general las democracias empezaban como a flaquear porque nunca alcanzó dentro del esquema democrático para todos por la avaricia de algunos. Algunos que decían, yo me llevo todo, otros. Cuando estos se organizaban, en general en Latinoamérica venían algunas dictaduras. Argentina vivió muchas dictaduras. La última, absolutamente sangrienta. Nos quedó un poco en el tiempo, para los más jóvenes, quizás se haga una en cuenta en este estudio, ven, los chicos que están poniendo esto al aire, ven a la dictadura como usted veía en la Segunda Guerra Mundial. Le quedó un poco lejos, como el Vietnam para usted. En esas dictaduras se formateó un tipo de ser humano. El algo habrán hecho, no te metas, por algo habrá sido. Y ahí empezó la teoría de los dos demonios que hoy en Argentina está más vigente que nunca, gracias a la vicepresidenta que el 56% de los argentinos votó. Aquella barbarie, aquello a lo que no íbamos a volver nunca más, hoy lo estamos discutiendo. Hoy el nunca más, ese nunca más, me permiten un paréntesis, puedo hacer un paréntesis, puedo contar una cosita al medio. Una vez le pregunté a un político, ¿cuál había sido el hecho más importante por lo que él justificaba haber hecho toda una vida en la política? Ese político, en general no pienso como él, es un demócrata, estoy hablando de un político de una larga trayectoria radical. Moro. El marciano Moro, ¿se acuerdan que le decían así a Moro? Él venía del Movimiento Nacional de Renovación y Cambio, con Alfonsín. Entonces yo le dije, dame un hecho, Leopoldo, por el cual vos podés justificar haber estado tantos años en política. Y él me dijo, si tengo que elegir un momento, es el momento en el cual el empleado judicial dice, de pie, cuando iban a juzgar a las juntas de la dictadura militar. A las tres armas. Habían sido tres, este... Tres armas en tres periodos distintos. Tres de la Armada, tres de la Aeronáutica, tres... O sea, eran nueve comandantes y tres presidentes, tres presidentes de factos. Y entonces él estaba, era muy joven, año ochenta y pico, ochenta y cinco, ochenta y seis... ¿Cuándo fue el juicio de la Junta? Ocho y cuatro. Ocho y cuatro, ocho y cinco. Y entonces un empleado judicial dijo, de pie, y se tuvo que poner todo el mundo de pie. Y no en el momento, sino cuando me está haciendo la nota, se quiebra. Yo me doy cuenta que se le quiebra la voz a Moro, me dice, cuando dijo de pie, y el tipo se quiebra. Y yo dije, ¿lo estoy haciendo llorar a Moro? Y el rating. Así pensaría uno. Rating, rating, esto garpa, garpa, por la cucaracha, ¿viste? Hacernos llorar, hacernos llorar, te dicen. Fuera del chiste, me pareció que cuando uno había dicho nunca más, que cuando el fiscal Estrasera dijo nunca más, habíamos entendido que el nunca más era el nunca más. Por ahí, después, te pasaste de vuelta, dijiste un improperio, hiciste un chiste, boludeaste con una cosa, pero habían quedado los derechos humanos resguardados. Los derechos humanos no en toda su dimensión, sino en esa barbaridad que se había cometido. Después, con el tiempo, entendí que la lucha por los derechos humanos no terminaba ahí, que la lucha por los derechos humanos era muchísimo más profunda. A muchos les vino bien dejarlo ahí. Bueno, hagamos eso nada más. Cuando se cae un avión, en general es noticia en todo el mundo. Si el avión es más grande y tiene más gente, es más noticia. Si el avión es más grande y lleva más gente y es de una aerolínea conocida, es más noticia. Si se cae un American Airlines con 500 personas en el trayecto, no sé, póngale New York-Londres, imagínense el hecatombe. Ahora, si las mismas 500 personas se matan en accidentes de autos en un día, se matan muchas más en el mundo, pero digo, principal causa de muerte en menores de 40 años en la Argentina, si eso sucede, no es noticia. porque los seres humanos han muerto individualmente. no ha sido el hecho, sino han muerto y podrá salir una noticia chiquitita, se murieron 3 acá, 5 allá, 2 acá. Las noticias, en general, cuantifican la morbosidad de la gente y la reproducción es por eso, por eso es morboso. Todo el mundo se imagina haber estado en ese avión, pero no se imagina estar en cada uno de los autos en los que se mataron 500 personas. Esto sucede exactamente igual cuando alguien es asesinado adentro de un country. ¿Ustedes vieron cuánto dura una noticia de alguien que está asesinado en un country a alguien que asesina para robarle un celular en la matanza? ¿Vieron cuánto dura una noticia y cuánto dura otra? Eso es porque la vida tiene un precio. No es lo mismo morir adentro de un avión que va de Nueva York a Londres que matarte en una ruta de San Juan. No es lo mismo morir adentro de un country que morir en la matanza porque te chorrearon un celular. No es lo mismo. Para las noticias no es lo mismo. Para la vida humana es exactamente lo mismo. Es la misma cantidad de muertos, es el mismo desastre. Para las familias de la gente que ha muerto es el mismo desastre. Sin embargo, para las noticias, para los noticieros y para la televisión y para la radio, tal como están manejadas, no es lo mismo. Entonces, cuando uno ve eso, también debe preguntarse si la política para esa gente es el show que estamos viendo y si no hay otra política real, una política que queda, una política que es la que no te están reflejando los medios de comunicación, así como no te cuentan esas muertes, así como no le dan trascendencia, hay importancia, y así como le ponen precio a la vida, también le ponen precio, ¿está bien?, a esto que nos está pasando con la política. Y esto lo quiero decir clarísimo. Los medios de comunicación matan gente. ¿Para qué estás diciendo? No, 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 no digas eso. Los medios de comunicación matan gente, son cómplices del peor genocidio humano en modo global, a escala global. ¿Sabés por qué los medios no son noticias? Porque las noticias las manejan ellos. Pero es mucho más profundo, porque cuando un chico no tiene lo que necesita para desarrollarse y el medio lo invisibiliza, porque está cubriendo el avión que se cayó, o porque está cubriendo la sesión del Congreso, o porque está hablando de Milet puteando a una cantante, ese chico sigue pasando hambre. Es igual que la familia que está sufriendo por ese accidente, que no sale en ningún lado. Ese padre que tiene que convencer al chico que se va a dormir con hambre, que esa es la posibilidad que tienen, la única posibilidad que tienen. Frente a eso, la barbarie de las redes sociales y el que opina sin ningún costo, e instalan una verdad que los medios van a reflejar. Esta mañana veía a alguien que decía, bueno, vamos a hablar de esto, quizás ustedes, la noticia les pasó el viernes, claro, domingo a la mañana, el tipo ya no tenía de qué carajo hablar, si se había hablado todo en las redes sociales. Uno puede percibir que la democracia no alcanza. Uno puede percibir inclusive que vive en una plutocracia en el gobierno de los ricos y que la democracia ha tenido en estos últimos años muchas falencias, muchísimas falencias y no ha llegado a la gente y no ha distribuido. Por lo tanto, alguien puede decir, mira, la verdad que si la democracia es que no te secuestren, que no te maten arbitrariamente, capaz que vivimos en democracia, pero me puede matar otro y por un celular. No sé, qué sé yo, vivo en democracia y más o menos. Darle valor a la democracia es llenarla de contenido y que sea real. Por eso luchar por la democracia parece una ridiculez porque como la conquistamos, claro, la conquistamos, pero si no la profundizás deja de ser una democracia, pasa a ser una plutocracia. El problema es cuando de la plutocracia pasa a ser una dictadura. Y vos me dirás, ¿tenés miedo que venga una dictadura? No, creo que estamos lejos de eso porque no la necesitan. Mire, nadie va a venir a secuestrarlo a su casa si usted ya instaló Netflix, no necesitan. Ya lo formaron culturalmente, ya está, usted ya dejó de ir al teatro, dejó de comprar libros, dejó de cuestionarse el mundo, dejó de cuestionarse la pobreza, dejó de dolerle que otro no pueda pagar un tratamiento médico. Bueno, entonces usted está a punto caramelo. Estamos a punto caramelo de lo que quiere el sistema. Ya está, ya sos el bicho ideal. La reproducción, venís al mundo, más o menos, estudia un poco, qué sé yo, te reproducís, consumís y te morís. Y dejas otro para que consumas. Menos, porque no necesitan tanto como antes. No decidís absolutamente nada. Alguien que hoy quisiera tener cuatro o cinco hijos sería mirado en la sociedad como, ¿qué estás haciendo? No se tiene uno, dos, locura tres. La familia, no, no existe más. El club, privatizado, es de otro. Nos van moldeando para que seamos eso que entra dentro de la dictadura perfecta. Hay una dictadura que oprime, pero cuando el oprimido está de acuerdo con su opresor, cuando el oprimido se entrega, cuando el oprimido consume y cuando le aparece un cartelito en Netflix que le dice este contenido es 98% para vos y vos decís, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe todo lo que consumo? ¿Cómo sabe lo que siento? ¿Cómo sabe ese algoritmo que yo necesito ver esa película? Y al rato te van a decir que no existís si no tenés determinado reloj o determinado perfume o determinado viaje y si no tenés determinado comportamiento. Ah, ¿no consumís esto? Ah, no, no, no existís, estás afuera del sistema. ¿Cómo se llamaba Lázaro? Recién entré y me dijiste un juego, me desafiaste a un juego. Al Valorant. Al Valorant. Y yo te dije que no sé qué es. Estoy afuera. ¿Cómo no sé lo que es el Valorant? Pero, por favor, ¿cómo se le ocurre vivir a este pelotudo pelado por la vida sin jugar Valorant? Somos lo perfecto. Somos la creación perfecta. A veces hablamos de la creación, lo emparentamos con Dios, lo emparentamos con aquello que somos capaces de crear. Y todo el mundo te habla de lo creativo que es alguien. Pero, ¿qué pasa cuando sos el creado? ¿Qué pasa cuando la pieza sos vos? ¿Qué pasa cuando vos sos la pieza? El engranaje perfecto, ese que va a entrar y va a hacer que todo funcione para que la política sea demonizada y vos no te metas ahí. No te vayas a caer ahí. Porque la posibilidad de la filosofía, de la poesía, de la política es pensarnos. ¡Ey! Pero no estudian. El sistema educativo. Che, a mí me parece que el sistema educativo está como el culo. Porque, en realidad, no aprendes nada en la escuela. No sé, ¿en serio estamos enseñándole matemática como aprendí a yo matemática? ¿Por qué no le enseñamos a los chicos a tocar la guitarra? ¿Por qué no le enseñamos a leer textos en modo crítico? ¿Por qué no le enseñamos a tocar el piano? ¿Por qué no le enseñamos a hacer teatro? ¿Por qué no le enseñamos a ser creativos o a practicar deportes? Porque la escuela tiene que ser un garage, Max. ¿Perdón? ¿Cómo un garage? Es un lugar donde depositás al niño para irte a laburar. Pero, ¿por cuántas generaciones? Por muchas generaciones. Pero, ¿no te das cuenta? Los chicos se aburren. No es que no tienen comprensión de texto como le gusta decir a Feynman. Que un chico no comprende el texto. Feynman, vos no comprendés los medios de comunicación, no comprendés el mundo, no comprendés la política y nadie te ha dicho nada. ¿Por qué estás tan asustado que un chico que se aburre y que tiene una cosa que vos le seguís diciendo a teléfono y es una computadora de una potencia increíble que nunca hubiéramos soñado en nuestras épocas tener en la mano, en un escritorio, la tiene en el bolsillo y se aburre. Y se aburre. Sin embargo, dejás que los sigan formateando. Ya vienen formateados. A los más viejitos los tuvimos que convencer de que no se metieran en política. Algunos, inclusive, los tuvimos que secuestrar, hacerles submarinos. Uh, no sabés lo que era en aquella época, poner una picada en las bolas o en las tetas para que dejaran de hacer política. Ahora no. Ahora es mucho más fácil. Ya el chico te viene formateado, te cae a ese sistema democrático que es una dictadura perfecta, encubierta, y va a consumir lo que hay que consumir. Hay que decir, pero, ¿a quién se le ocurre? Pero, ¿qué van a venir a hablar de Piazzolla? Yo escucho Taylor Swift porque todo el mundo tiene que escuchar a Taylor Swift. ¿Qué está de moda ahora? ¿Cuánto duran las modas? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura un cantante? ¡Epa! Me puse a pensar cuántos cantantes que me gustaban desaparecieron. No porque se hayan muerto, simplemente porque ya no sacan discos o porque ya no están en el tapete. ¿Cuál es tu streaming de moda? ¿Cuál es el que está haciendo el streaming más, este, que más te gusta ver a vos? ¿Cuál es el programa de radio? ¿Cuántos escuchaban un programa de radio durante 20, 30 años? ¿Cuánto se escucha ahora? No, nada, no me gusta más, me aburrió, cambio de página, estoy aburrido, no me gusta, no me contiene nada. El ser humano perfecto, el que no se pregunta más nada que no sea su aburrimiento. Los consumos culturales son muy importantes. Esta tesis del Estado manejando la cultura y entonces lo usa como un adoctrinamiento. Ok, contame cuál es el adoctrinamiento. El adoctrinamiento es que vivamos más o menos iguales. Mierda. Los principios democráticos que discutimos, los derechos humanos, son ese adoctrinamiento. ¿Eso es adoctrinamiento? ¿Realmente estás adoctrinando o le estás diciendo a una persona no seas un idiota que solo se mira a vos, no seas un sim, un sorete imposibilitado de mirarte a vos mismo en pos de una sociedad para ser mejor? No, no lo hagas. Una y otra vez. Quizás es el último domingo que lo hago, pero me gustaría hacerlo todos los domingos de mi vida. Ir a ese comunicador que supo subirse a una colina para preguntarse ¿para qué carajo hacían medios de comunicación? Cuando vamos a una radio, cuando vamos a un lugar donde vamos a streamear algo ahora, cuando vamos a un canal, preguntarnos ¿para qué vamos? Mire, una cosa que me da pena es cuando entran los panelistas, me ha tocado estar en programas de televisión, afortunadamente ya no me toca más, ojalá no me toque, y entran los tipos y dicen ¿vos qué vas a decir? ¿de qué lado estás? Como si fuera ¿de qué están hablando que yo me opongo? Una cosa rarísima. Nadie es capaz de decir algo que antes que él no se hubiera dicho porque estuvo ¿qué? Pensando, nada más que pensando. Y como decía Les Lutie, el que piensa la televisión argentina. Una y otra vez me gustaría volver a Jesús Quintero y así arranco el programa.